El Procurador de Justicia del Estado Alejandro Garza y Garza informó que elementos de la Sedena y la CEMAR reventaron casos de seguridad en el municipio de Monterrey y Apodaca, donde hubo detenidos y bloqueó a causa de estos operativos. En atención a una persecución y una denuncia, a un rondín que estaban haciendo en el sector de Lincoln, se percataron de la presencia de un vehículo con gente armada, siguieron a este vehículo, logrando la detención de dos personas, las cuales se encontraban armadas. Estas personas ya están puestas a disposición del Ministerio Público Federal. El día de hoy, a las 7.40, también es lo que es nuestro ejército, en la Colonia Mitras Poniente, en la calle Villa Corona 1005, entre Avenida Mitras y Loma Larga, se realizaba un operativo, también en atención a una denuncia anónima, donde se logró la aprehensión y detención de siete personas del sexo masculino, otras cinco personas del sexo femenino, siete vehículos, cien kilos de hierba verde, al parecer marihuana, cinco armas largas, cinco armas cortas. Más tarde, también hace unas dos horas aproximadamente, hora y media, lo que es la Secretaría de la Marina, en coordinación con elementos estatales, en una bodega ubicada entre los límites de San Nicolás y Apodaca, realizaron un operativo, donde se tienen detenidas ahorita alrededor de 15 personas, ahorita ciencia cierta no pudiera darles el número.